Lectura de la profecía de Daniel Ay mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado, apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste, a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegué a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Queremos meditar la palabra de Dios, que nos hace crecer como personas. Descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y podamos hacer bendición unos a otros. Disfrutemos de este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, arremerecida, arrebosante. Padre, pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que miráis, se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para entender esa palabra que nos enseña a actuar en nuestra vida. De dar lo mejor de sí. Y de extender esas bendiciones que Dios nos da. Para que así podamos ver las bendiciones en nuestros hermanos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Tú que nos invitas a través de esta palabra. A comprometernos. A ayudarnos unos a otros. El de ser bendición sin esperar a cambio a nada. Porque es la alegría que traes a nuestro corazón. Y el de poder ver las bendiciones que vienen de ti sobre la moneda. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Los queridos hermanos y hermanas, veremos a través de esta palabra, sed compasivos. Como vuestro Padre es compasivo. ¿Y qué es compasión? En la parte bíblica. Sentir el dolor del otro. Que no estoy tranquilo ante el sufrimiento de mi hermano. No juzguéis y no seréis juzgados. Y esto es verdad. Es una realidad que se ha vuelto hasta un mal hábito. El de juzgar, señalar. El de decir, este fue. Pero nunca le preguntamos, ¿por qué actuó así? ¿Por qué se dejó llevar por la mentira, por el engaño o por la misma deshonestidad? A veces se murmura, se critica, pero no se llega al corazón de nuestro prójimo. Y hay que tener cuidado con eso. No condenéis y no seréis condenados. Cuidado con enjuiciar, maltratar, destruir al otro. O como alguien dirá, este como me la hizo, me la paga. Y tiene que vivir la humillación. Cuidado con eso. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y se nos dio un pensamiento, unas emociones. Y de lo que nosotros sembremos, vamos a recoger. Por eso dice la misma palabra de Dios. Perdonad y seréis perdonados. Sí, lastimosamente hay personas que se van a llevar por los impulsos, por la impaciencia. Por el llegar a defender a un ser querido. O decir, este me la tiene que pagar. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no está Dios en el corazón del ser humano. Pero cuando está Dios, nos invita a escuchar el corazón. A reconocer también nuestros errores. A pedir perdón. Y mire la promesa que se nos dará. Nadie se os dará. Una medida buena, apretada, arremesida, rebosante. Pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que miráis, se os medirá. Por eso dependerá de nosotros ese desarrollo de nuestras vidas. Y la misma palabra nos dice a nosotros, Romanos 8.26, que nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo ve nuestra ayuda con sonidos inefables. Pidamos la luz del Espíritu Santo para que hagamos las cosas según la voluntad de Dios. Y cuando se presenten momentos de conflicto, momentos de dificultad, tengamos esa sabiduría de Dios. Entonces, para bajar la soberbia, el orgullo, y entendamos de que sí, se presentó un momento difícil, pero también, ante esas dificultades, se puede ver la gloria de Dios. Por eso es importante limpiar el corazón, la mente. Y siempre mirar con buena intención. Y siempre mirar el corazón de nuestro hermano. Porque también sabemos que la verdad saldrá a la luz. Y hay de aquellos que se engañan, que son deshonestos, mentirosos. Pues ellos mismos, por su boca, se desprestigian. Ellos mismos quedarán mal. Por eso, sepamos hacer el bien. Sepamos corregirnos como hermanos. Sepamos entender ese compromiso de vida. Por eso es importante la responsabilidad de la vida. Y que le pedimos a Dios ser instrumentos de su amor, para que así seamos bendición unos a otros. Y por eso, más que nunca, debemos orar por el mundo. Para que cese la guerra, el odio. Y descubrir que somos hermanos. Orar para que se haya esta cultura de muerte. Como se da en la eutanasia, el aborto. O ya niños, jóvenes o personas adultas que, por algún motivo, alguna situación difícil, se quieren quitar la vida. O el diablo que los incita, para que tomen esa mala decisión. Que Dios les prenda todo espíritu de muerte. Sepamos descubrir lo hermoso que es la vida, pero también las bendiciones que Dios nos da. Y ser instrumentos de su amor para con nuestros hermanos. Ahora nos unimos a través de la oración, teniendo fe, pidiendo al Señor la vida. Para saber escuchar el corazón de los que necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre del Cielo, te da muchas gracias porque nos amas. Porque nos enseñas, a través de tu Hijo, la responsabilidad de la vida. Porque el Señor Jesús viene a sanar nuestra historia. A descubrir esos talentos que nos invitan a ser instrumentos de su amor. De ser bendición unos a otros. Por eso nos enseñas, a través de la oración, saber escuchar el corazón del que sufre. Pedimos que se vea toda injusticia, toda mentira, engaño, destrucción. Que causan miedos, inseguridades. El de tomar malas decisiones. Que llevan al mismo ser humano a la destrucción. Que tampoco juzguemos. Debemos mirar, porque esa persona actuó así. O entrar en su corazón a través del diálogo. No condenemos a nadie. Porque nosotros somos llamados a la vida. Fuera reproches. Sé que es difícil perdonar. Y más cuando una persona te ha hecho daño. O te ha maldecido. Pero el perdón es un regalo que viene de Dios. Cuando perdonas a esa persona que te hizo daño. Comienzas a comprender ese sentido de la vida. Porque tu corazón es libre de esa carga que llevabas. Ahora te invito, como nos dice la palabra, el perdón. No es fácil perdonar a aquellas personas que te hicieron daño. Pero mismo Cristo de la cruz decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Veremos como nuestro amado Jesús nos enseña a no tener en cuenta, a no acumular esos sentimientos que quieren dañar, destruir al mismo ser humano. Que podamos ser libres. Luchar siempre por la verdad. El de extender la mano a aquel que la necesita. El de cómo tú y yo podemos hacer una sociedad más justa. De transmitir esos valores cristianos. Que realmente dan vida. Dan alegría y paz al corazón. Y nos enseñan a ser bendición unos a otros. Oremos por los que están enfermos. Para que veamos un milagro de Dios en sus vidas. Pidamos por los gobernantes la gran responsabilidad que tienen. Para hacer bendición para sus hermanos. Que hayan sueldos justos. Que hayan sueldos justos. Que se vaya toda ley de muerte. Y que seamos defensores de la vida. Construyamos un mundo mejor a través del amor. Por la oración que vienen de Dios. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siéntese de ustedes. Les acompaña siempre. Amén. El amor de Dios nos lleva a experiencias maravillosas. Que nos enseñan a sensibilizarnos. Y de cómo debemos comprometernos a construir un mundo mejor. Mientras estamos peregrinos en este mundo. Bendición en el cielo.